Se tensa la relación entre el gobierno del estado de Puebla y el ayuntamiento a partir de la designación de quien debe ser la secretaria de seguridad ciudadana o el secretario de seguridad ciudadana del municipio de Puebla. Las cosas incluso han tomado un tono ríspido. La manzana de la discordia es el control de la seguridad pública en la capital poblana. El mandatario estatal anunció hace unas semanas el cambio de mandos en cuatro municipios de la zona conurbada, entre ellos el de Puebla. En el caso de Puebla será una mujer la que en todo caso asuma la función de responsable de la seguridad pública en el municipio. Una de las primeras acciones del estado para involucrarse en la seguridad de los municipios fue el convenio que firmó con seis ayuntamientos de la zona conurbada para establecer el trabajo coordinado en seguridad y la relación de control de confianza por parte del gobierno estatal. Esta estrategia entró en vigor el 1 de febrero de 2020 y concluirá el 14 de octubre de 2021. Además comenzaron a anunciarse los movimientos en las corporaciones policíacas. Yo ya emití el oficio dirigido a la alcaldesa donde de acuerdo a mi atribución constitucional como gobernador he designado como delegada para desempeñar esa función a la licenciada Carla Morales. El pasado viernes 13 de marzo era la fecha prevista para el cambio de la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante la sesión de Cabildo. Sin embargo, el punto fue desechado. La presidenta se ausentó argumentando que atendería temas de sanidad e incluso dejó plantada a la actual coordinadora del C5, Carla Morales, quien ya esperaba ser nombrada en el Palacio Municipal. Esta fue la primera negativa de la alcaldesa para realizarle el nombramiento. Hablé con la presidenta hoy y me dijo que mañana a las 9 de la mañana tiene el Cabildo. El segundo intento fue el miércoles 18 de marzo. También se tenía contemplada la toma de protesta. Pero en lugar de eso, la presidenta Claudia Rivera leyó un mensaje contundente sobre los motivos para no acatar el emplazamiento que le dio el gobernador Miguel Barbosa para realizar el cambio de mandos. La primera obligación de este Cabildo es hacer valer el municipio libre, porque con ello preservamos la distribución del poder que el pueblo originalmente estableció en la Constitución y que ningún interés de fracción o partido puede vulnerar. Como presidenta municipal, es mi obligación ejercer las atribuciones de este órgano colegiado a quien le corresponde designar a propuesta mía a la o el titular del ramo de seguridad pública. Repito, es el Cabildo y es el Ayuntamiento. Ninguna persona en lo individual puede arrogarse la facultad de la Ley Orgánica Municipal en la fracción 25 del artículo 78. Le otorga a este ayuntamiento para designar libremente y en forma conjunta quien deba encabezar la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. No estamos en ánimo de confrontación y tampoco vamos a permitir que este asunto pueda convertirse en un instrumento más de una estrategia para atacarnos. No debatiremos ni daremos espacio a las declaraciones ostentosas en los medios de comunicación. He solicitado al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México su intervención para realizar una evaluación y acompañamiento de la estrategia de seguridad ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Puebla. De inmediato hubo respuesta del Gobierno del Estado en torno al desacato de la presidenta municipal de Puebla. La policía municipal de Puebla está penetrada por la delincuencia. Sus mandos tienen vinculación con la delincuencia. De este tema he hablado con la presidenta municipal. Por eso la definición de asumir de manera coordinada con la presidenta municipal la seguridad pública acá en el municipio de Puebla. Yo solamente le hago el llamado para que de forma voluntaria acate el comunicado que yo le hice. Además aseguró que procederán legalmente contra los policías involucrados en actos delictivos. Por otra parte, el gobernador le pidió al consejero jurídico del Gobierno Estatal, Ricardo Velázquez, que explicara con fundamentos legales y en qué casos un gobernador puede designar de manera directa al titular de seguridad pública municipal. La constitución del Estado, que es el orden supremo del Estado de libre y soberano de Puebla, y la ley orgánica municipal, que es la que fundamenta las acciones de los municipios en el Estado, le dan la facultad al Ejecutivo del Estado para que él asuma el mando de la Policía Preventiva o de la Seguridad Social. Esta confrontación se genera en medio de una severa crisis de seguridad en Puebla capital, que se ha ubicado como la ciudad con el más alto índice de percepción de inseguridad en todo el país. Con información de Marta Salvatori, Imagen Noticias Puebla. Esta historia no ha terminado, esta historia no queda allí. La posición de Claudia Rivera Vivanco ha sido muy dura al decir que irá con el secretario de Seguridad Ciudadana de este país, uno de los brazos derechos de Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que intervenga en temas de seguridad, en el análisis de la estrategia de seguridad en Puebla. Y la respuesta es contundente. El gobernador le insiste en que tiene que acatar una decisión que él ha tomado y su consejero jurídico le recuerda a la presidenta municipal de Puebla, que es facultad del gobernador del Estado asumir el control de la seguridad pública en los municipios. En el pasado de este Estado ha sucedido, sucedió aquella vez que Manuel Bartlett le quitó la seguridad pública a Gabriel Hinojosa. El primer gobernador panista de Puebla sucedió en la administración de Rafael Moreno Valle y de Tony Gali cuando tomaron el control de la seguridad pública en lugares como Tehuacán o como San Martín Texmelucan. Hoy Miguel Bartlett podría tomar el control de la seguridad pública en el municipio de Puebla. Esta historia todavía dará para mucho.